La decisión de Allah pronto llegará, el día del juicio, no pretendáis adelantarla. Glorificado sea, Él está por encima de cuanto le asocian. Envía a los ángeles con la revelación por su voluntad, a quien le place de sus siervos para que advierta que no hay otra divinidad salvo Él. Temerle, pues. Creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero. Él está por encima de cuanto le asocian. Creó al ser humano de una gota de esperma, y a pesar de ello, éste discute abiertamente sobre el poder de su Señor. Y creó a los ganados, de los cuales obtenéis vuestros abrigos y otros beneficios, y también de ellos os alimentáis. Vosotros os regocijáis cuando los arreáis por la tarde y cuando los lleváis a pastar por la mañana. Llevan vuestras cargas a lugares que vosotros no podrían llegar, sino con mucha dificultad. Por cierto, que vuestro Señor es compasivo, misericordioso. Y creó a los corceles, las mulas, los asnos, como montura, y para que os luzcáis con ellos, y creó muchas otras cosas que no conocéis. Alá es quien enseña cuál es el sendero recto, y a pesar de ello, muchos se desvían. Y por cierto, que si hubiera querido, os habría guiado a todos. Él es quien hace descender agua del cielo, para que vosotros bebáis de ella, y brote la vegetación de la que pastorean vuestros rebaños. Con ella, hace crecer los cereales, los olivos, las palmeras, las vides, y toda variedad de frutos. En ello hay signos para quienes reflexionan. Y ha creado para vuestro beneficio la noche, el día, el sol, la luna y las estrellas. Todos están sometidos a su voluntad. En esto hay signos para quienes razonan. Y también creó diversas especies de animales y vegetales. En esto hay signos para quienes recapacitan. Él es quien ha sometido el mal para que podáis comer de él carne fresca, y extraer adornos para engalanaros. Las naves pueden surcarlo, y vosotros podéis beneficiaros con esto, para procurar la gracia de Alá, vuestro sustento. ¿Por qué no sois agradecidos? Afirmó las montañas en la tierra, para que no se sacudiera. Dispuso ríos y caminos para que viajéis por ellos. Y os guiáis en vuestros viajes a través de señales y de las estrellas. ¿Se puede equiparar quien crea con quien no puede crear nada? ¿Es que no recapacitáis? Si intentárais contar las gracias de Alá, no podríais enumerarlas. Alá es absorvedor, misericordioso. Alá bien sabe cuánto ocultáis y cuánto manifestáis. Aquellos a quienes invocáis en lugar de Alá, no pueden crear absolutamente nada, sino que ellos mismos son creados. Estos están muertos, y no vivos, y no saben cuándo será su resurrección. Por cierto, que Alá es vuestra única divinidad, pero quienes no creen en la otra vida, les niegan y se ensobervecen. No hay duda, que Alá bien sabe cuánto ocultan y cuánto manifiestan. Él no ama a los soberbios. Cuando se les pregunta a los idólatras, ¿qué opináis sobre lo que ha revelado vuestro Señor? Responden, son fábulas de vuestros ancestros. Estos cargarán con sus propios pecados el día de la resurrección, y parte de los pecados de aquellos a quienes ellos extraviaron y les siguieron por ignorancia. ¡Qué pésima es la carga que llevarán! Los incrédulos, anteriormente en Babel, construyeron grandes edificaciones para combatir a los ángeles. Pero Alá destruyó sus edificaciones desde los cimientos, y los techos se derrumbaron sobre ellos, y el castigo les llegó de donde menos lo esperaban. Luego, el día de la resurrección, Él les humillará y les preguntará, ¿dónde están aquellos que me asociabais y a los que defendíais? Ese día, quienes recibieron el conocimiento de cada nación dirán a sus pueblos. Hoy, la humillación y el castigo pesarán sobre los incrédulos. Cuando los ángeles tomen las almas de quienes hayan sido incrédulos, éstos se entregarán diciendo, no cometimos ningún mal, los ángeles responderán, pues sí, Alá bien sabe lo que hacíais. Ingresad por las puertas del infierno, allí permaneceréis eternamente. ¡Qué pésima morada la de quienes se ensobervecen! Y ese día, se les preguntará a los piadosos, ¿qué ha revelado vuestro Señor? Responderán, un bien muy grande para sus siervos. Quienes hayan obrado rectamente, obtendrán en este mundo una bella recompensa, pero la morada de la otra vida será aún mejor. ¡Qué placentera la morada de los piadosos! Ingresarán a los jardines del Edén, por donde corren los ríos, y tendrán allí cuanto deseen. Así, retribuye Alá a los piadosos. Cuando los ángeles tomen las almas de los piadosos, les dirán, la paz sea sobre vosotros. Ingresad al paraíso, por cuanto habéis obrado. ¿Acaso esperan los incrédulos que se presenten ante ellos los ángeles para tomar sus almas, o que les azote el castigo para de sin creer? Igualmente, hicieron quienes les precedieron. No fue Alá injusto con ellos al enviarles el castigo, sino que ellos lo fueron consigo mismo. Sufrirán las consecuencias de las malas acciones que cometieron, y les azotará el castigo del cual se burlaban. Los idólatras argumentarán, si Alá hubiera querido, no habríamos adorado nada fuera de Él, ni tampoco nuestros padres. Tampoco habríamos vedado nada que Él no hubiera autorizado. Igualmente hicieron quienes les precedieron. Pero los mensajeros sólo tienen la obligación de transmitir el mensaje con claridad, y Alá será quien les juzgará. Por cierto, que enviamos a cada nación un mensajero para que les exhortase a adorar a Alá y a evitar al seductor. Algunos de ellos fueron guiados por Alá, y a otros se les decretó el extravío. Transitar por la tierra y observar cómo fue el final de quienes desmintieron nuestros signos. Debes saber, oh Mohammed, que por más que te empeñes en guiarles, Alá no guiará a aquellos para quienes ha decretado el extravío. Estos no tendrán quienes les socorran. Juran solemnemente por Alá que Él no resucitará a los muertos. Sí les resucitará, pues es una promesa inalterable de Alá y Él no falta a su promesa, pero la mayoría de los hombres lo ignoran. Le resucitará para demostrarles cuál era la verdad sobre lo que discrepaban y para que los incrédulos comprendan que estaban equivocados. Por cierto, que cuando decretamos algo decimos sé y es a quienes emigraron por la causa de Alá después de haber sido tratados hostilmente, les concederemos una hermosa recompensa en la vida mundanal, pero la recompensa en la otra vida será mayor aún y todos habrían emigrado de haberlo sabido. Estos son quienes tuvieron paciencia y se encomendaron a Alá. No enviamos antes de ti sino hombres a quienes les transmitíamos nuestra revelación. Preguntadle a la gente de conocimiento, de entre la gente del libro, si no lo sabéis. Los enviamos con las evidencias claras y con los libros y a ti te revelamos el Corán para que expliques a los hombres sus preceptos y así reflexionen. ¿Acaso se sienten a salvo quienes se confabularon contra el profeta? ¿De que Alá los haga tragar por la tierra o de que les llegue el castigo por donde menos lo esperan? ¿O de que les sorprenda ocupados en sus quehaceres sin que puedan evitarlo? ¿O de que les alcance gradualmente? por cierto que vuestro Señor es compasivo misericordioso y no les adelantará el castigo. ¿Acaso no observan que todo cuanto Alá ha creado y proyecta su sombra hacia la derecha y hacia la izquierda está sometido a la voluntad de Alá? Ante Alá se prosternan los ángeles y toda criatura existente en los cielos y en la tierra y no se ensobervecen. Los ángeles temen a su Señor que está por encima de ellos y ejecutan todo cuanto se les ordena. Alá dice no adoréis a falsas divinidades por cierto que yo soy la única divinidad temedme sólo a mí. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra se debe adorar solamente a Él. ¿Acaso vais a temer a otro que no sea Alá? Todas las gracias que os alcanzan provienen de Alá pero sólo os amparáis en Él y le agradecéis cuando padecéis una desgracia. Luego cuando os libra de la desgracia un grupo de vosotros atribuyen copartícipes a su Señor y no agradecen cuanto les hemos concedido disfrutad transitoriamente que pronto sabréis. Ofrecen una parte de cuanto les sustentamos a sus ídolos y no saben que ellos no pueden perjudicarlos ni beneficiarlos. Por Alá seréis interrogados sobre lo que inventáis. Glorificado sea le atribuyen hijas pues los idólatras creían que los ángeles eran de sexo femenino y también sus hijas pero Él está por encima de lo que le atribuyen y sólo desean para ellos los hijos varones. Cuando se le anuncia a uno de ellos el nacimiento de una niña se refleja en su rostro la aflicción y la angustia por lo que se le ha anunciado se esconde de la gente avergonzado y duda si la dejará vivir a pesar de su deshonra o la enterrará viva ¡qué pésimo lo que hacen! Quienes no creen en la otra vida son el peor ejemplo de ignorancia e incredulidad y Alá es el más sublime ejemplo de perfección absoluta y Él es poderoso sabio Si Alá castigara a la humanidad por su iniquidad no dejaría ningún ser vivo sobre la faz de la tierra pero lo difiere por un plazo determinado mas cuando venza su plazo no podrán retrasarlo ni adelantarlo ni siquiera una hora le atribuyen a Alá lo que detestan para sí mismos las hijas e inventan mentiras diciendo que alcanzarán el bienestar en esta vida y en la otra en verdad que serán los primeros en ser arrojados al fuego Por Alá enviamos mensajeros a las naciones que te precedieron pero Satanás también les hizo ver sus malas acciones como buenas y hoy Él es su aliado ellos recibirán un castigo doloroso no te hemos revelado el libro oh Muhammad sino para que les aclares sobre aquello sobre lo que discrepaban y como guía y misericordia para los creyentes Alá hace descender agua del cielo vivificando con ella la tierra que ha sido azotada por la sequía en esto hay un signo para quienes recapacitan Tenéis en los ganados un ejemplo del poder divino Os damos a beber de lo que se produce en sus entrañas que a pesar de haber heces y sangre surge leche pura gustosa para quienes la beben De los frutos de las palmeras y de las vides obtenéis un sustento bueno y también una bebida embriagadora la cual os está prohibida En esto hay un signo para quienes razonan Tu Señor les inspiró a las abejas Habitad en las moradas que hayáis construido en las montañas en los árboles y en las que el hombre os construya Luego comed de todos los frutos y transitar por donde os ha facilitado vuestro Señor De su abdomen sale un jarabe de diferentes colores que es medicina para los hombres En esto hay un signo para quienes reflexionan Alá os crea y luego os hace morir A algunos de vosotros les hace llegar a la decrepitud de la vejez y olvida todo cuanto hubiere sabido Alá es omnisciente poderoso Alá ha favorecido a unos sobre otros con el sustento Aquellos a quienes Alá ha favorecido no se complacen de compartir sus bienes con sus esclavos porque no son iguales a ellos ¿Cómo entonces pueden asociarle a Alá a algunos de sus siervos? No agradecen el favor de Alá Alá ha creado esposas de vuestra misma especie de las cuales crea hijos y nietos os ha proveído de todo lo bueno y beneficioso ¿Es que creen en lo falso y niegan la gracia de Alá? En lugar de adorar a Alá adoran lo que no posee las provisiones del cielo y de la tierra ni puede proveérselas No equiparéis a Alá con nada Alá sabe y vosotros no sabéis Alá os expone un ejemplo para que reflexionéis ¿Pueden equipararse el esclavo que carece de todo poder con aquel a quien le hemos concedido un buen sustento y hace caridades en privado y en público? ¿Cómo entonces podéis equiparar a Alá con vuestros ídolos? Alabado sea Alá la mayoría de los hombres no reflexionan Alá os expone otro ejemplo similar para que también reflexionéis acerca de su unicidad ¿Acaso puede equipararse el mudo e incapacitado que es una carga para su amo y fuere lo que le ordene hacer no puede realizarlo correctamente? ¿Con quien brega por la justicia y está en el sendero recto? Alá conoce los secretos de los cielos y de la tierra la hora la hora el día del juicio llegará tan rápido como un abrir y cerrar de ojos o más rápido aún Alá tiene poder sobre todas las cosas Alá os hizo nacer del vientre de vuestras madres sin saber absolutamente nada Él os dotó de oído de vista e intelecto para que seáis agradecidos ¿No habéis observado las aves suspendidas en el cielo? No las sostiene sino Alá en esto hay signos para los creyentes Alá hizo que vuestras viviendas sean para vosotros un lugar de protección y sosiego puso a vuestra disposición el cuero de los rebaños para que hagáis con ellos vuestras tiendas las cuales son fáciles de transportar los días que viajáis o acampáis también de su lana pelo y crin hacéis utensilios y alfombras con las que os confortáis en esta vida Alá os proporcionó sombra de cuanto creó refugios en las montañas vestiduras que os resguardan del calor y el frío y armaduras que os protegen en los combates así es como Alá os provee de sus gracias para que os sometáis a Él si se niegan a creer sabe que a ti sólo te incumbe transmitir el mensaje claramente saben que las gracias provienen de Alá pero las niegan y la mayoría de los hombres son incrédulos y el día que hagamos surgir de toda nación a su profeta como testigo no se les permitirá a los incrédulos excusarse ni tampoco regresar a la vida mundanal para arrepentirse y buscar la complacencia de Alá y cuando los inícuos vean el castigo éste no se les aminorará ni serán tolerados y cuando los idólatras vean a sus ídolos dirán Señor nuestro estos son los ídolos a quienes invocábamos en vez de ti y ellos los ídolos le dirán por cierto que sois unos mentirosos se entregarán a Alá para que les castigue y sus mentiras se desvanecerán a los incrédulos que desviaron a los hombres del camino de Alá les duplicaremos el castigo merecido por haber sido corruptores el día del juicio haremos surgir de toda nación a su profeta que atestiguará en contra de ellos y a ti oh Mohammed como testigo de tu nación te hemos revelado el libro que contiene todos los preceptos que necesitan los hombres y el cual es guía misericordia y albricias para quienes se someten a Alá Alá ordena ser equitativo benevolente y ayudar a los parientes cercanos y prohíbe la obscenidad lo censurable y la opresión así os exhorta para que reflexionéis cumplid vuestro compromiso con Alá no quebrantéis los juramentos después de haberlos realizado habiendo puesto a Alá como testigo Alá bien sabe cuánto hacéis y no seráis al romper vuestro compromiso con Alá y volver a la incredulidad como quien deshace el hilado que había realizado cuidadosamente no toméis compromisos especulando no cumplirlos para vuestra conveniencia aprovechando de ciertas situaciones Alá os pone a prueba para que se os evidencie quienes le obedecen de quienes no le obedecen y el día del juicio juzgará entre vosotros sobre lo que discrepabais si Alá hubiera querido habría hecho de vosotros una sola nación de creyentes pero descarría a quien quiere y guía a quien le place y seréis interrogados de cuanto hacíais no hagáis juramentos fraudulentos pues resbalaréis después de haber pisado firme si lo hacéis se os castigará por haberos extraviado y desviado a otros del sendero de Alá y el castigo que sufrieréis será terrible no cambiéis los preceptos de Alá por un vil precio quebrantando vuestros juramentos con el fin de obtener algún beneficio en esta vida y lo que Alá os tiene reservado en esta vida y en la otra es mejor para vosotros si lo supierais sabed que lo que vosotros tenéis es temporario y lo que Alá tiene es perdurable y a quienes sean perseverantes les multiplicaremos la recompensa de sus obras al creyente que obre rectamente sea varón o mujer le concederemos una vida buena y le multiplicaremos la recompensa de sus obras cuando recites el Corán refúgiate en Alá del maldito Satanás por cierto que él no tiene poder sobre los creyentes que se encomiendan a su señor solamente tiene poder sobre quienes lo toman como protector y por ello asocian copartícipes a Alá cuando revelamos un precepto para abrogar otro y Alá bien sabe lo que hace dicen eres tú quien lo ha inventado pero la mayoría de ellos son ignorantes diles el Espíritu Santo el ángel Gabriel lo ha revelado por orden de tu señor con la verdad para afirmar a los creyentes y como guía y albricias para quienes se someten a Alá por cierto que sabemos que dicen en verdad es un hombre refiriéndose a un vendedor cristiano que habitaba en la Meca y no conocía sino poco del idioma árabe quien se lo transmite al Corán pero bien saben que el idioma de quien ellos aluden no es árabe mientras que este el del Corán es árabe puro por cierto que a quienes no crean en los signos de Alá él no los guiará y recibirán un castigo doloroso solamente inventan mentiras quienes no creen en los signos de Alá ellos son los mentirosos y no el profeta quienes reniguen de la fe en Alá por haber sido forzados a ello permaneciendo sus corazones tranquilos y firmes en la fe no serán reprochados pero quienes lo hagan y se complazcan con la incredulidad incurrirán en la ira de Alá y tendrán un castigo terrible estos prefirieron la vida mundana a la otra y Alá no los guiará estos son a quienes Alá ha sellado con la incredulidad sus corazones sus oídos y sus ojos y son indiferentes ante nuestros signos no hay duda que en la otra vida ellos serán los perdedores quienes emigraron luego de haber sido tratados hostilmente combatieron y fueron pacientes y perseverantes por cierto que tu señor será con ellos absolvedor y misericordioso toda alma será juzgada el día del juicio acorde a sus obras ese día todos pretenderán salvarse y nadie será oprimido Alá os expone el ejemplo de una ciudad la Meca cuyos habitantes se sentían seguros y tranquilos le llegaba abundante sustento proveniente de todas las regiones pero no agradecieron los favores de Alá entonces él les hizo padecer hambre y temor por cuanto habían cometido por cierto que el mensajero que se les presentó era uno de ellos pero le desmintieron y el castigo les sorprendió por su iniquidad y comer de lo lícito y bueno que Alá os ha sustentado y agradecer los favores de Alá si es que sólo a él adoráis se os ha prohibido beneficiaros de la carne del animal muerto por causa natural la sangre la carne de cerdo la del animal que haya sido sacrificado invocando otro nombre que no sea el de Alá pero si alguien se ve forzado a ingerirlos por hambre sin intención de pecar ni excederse no será un pecado para él ciertamente Alá es absolvedor indulgente no prohibáis lo lícito ni permitáis lo ilícito inventando mentiras acerca de Alá quienes inventen mentiras acerca de Alá no tendrán éxito éstos tendrán un goce transitorio y luego el día de juicio recibirán un castigo doloroso a los judíos les prohibimos lo que te hemos narrado anteriormente no hemos sido injustos con ellos sino que ellos lo fueron consigo mismos quienes hayan cometido un mal por ignorancia y luego se arrepientan y se enmienden tu señor será con ellos absolvedor misericordioso por cierto que Abraham fue un guía ejemplar que reunió las mejores virtudes fue obediente a Alá monoteísta y nunca se contó entre quienes le asociaron copartícipes también fue agradecido de los favores de Alá él lo eligió y lo guió por el sendero recto le concedimos en la vida mundanal todo lo bueno y en la otra vida estará con los justos te ordenamos oh Mohammed que sigas la religión monoteísta de Abraham que no se contó entre los idólatras por cierto que se les impuso a los judíos dedicar el día sábado a la adoración cuando discreparon y no aceptaron que este día fuese el viernes tu señor juzgará entre ellos el día de la resurrección sobre lo que discrepaban convoca con el sendero de tu señor con sabiduría y bellas palabras argumentales de la mejor manera tu señor sabe bien quien se extravía de su camino y quien sigue la guía si os agreden responde del mismo modo que se os ha agredido y no os excedáis pero si sois pacientes y perdonáis será lo mejor para vosotros sé paciente y saben que la paciencia es una virtud que Alá concede a quien le place no te apenes por la incredulidad de tu pueblo ni te angusties por lo que traman por cierto que Alá está con los piadosos y con los benefactores